Van caminando a abrir un debate, una polémica entre los legisladores. El diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, se opuso a esta iniciativa y entiende que estimula el suicidio. Pidió a la Comisión que se evite tratar el tema hasta que finalice la pandemia y justamente vamos a tener más detalles. Recibimos a Álvaro Dastugue. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días a ti María Noel y a todo el panel. Gracias por invitarme y contento de estar con ustedes. Bien. Más allá de estar en contra de esta propuesta que hizo Pasquet, ¿por qué esperar hasta que termine la pandemia? Porque fue una de las bases de por qué no votar la LUC ahora, por ejemplo, porque se está en este tema. ¿Por qué no ir a este puntual? Estamos viviendo un escenario complicado. Uruguay viene en una pendiente negativa y en un aumento de crisis económica. Desde el 2002 en Uruguay se abrió una pendiente positiva de crecimiento, de depresión en Uruguay. Hoy mueren en Uruguay una persona cada 11 horas. Y si a ese escenario que tenemos de depresión, por causas de suicidio, con inicio de depresión, si a ese escenario que tenemos en Uruguay, desde que el 2002 no para de crecer la depresión en nuestro país y en el suicidio, le sumamos todavía a la situación de la pandemia a nivel nacional e internacional. Sabemos que en el 2002 sucedió la crisis económica y sabemos que luego de toda crisis económica tenemos consecuencias de aumento de la depresión, aumento de suicidio, aumento de problemas de motivación en la persona. Le sumamos esos dos elementos. Estamos en un escenario muy complicado para abrir una puerta de suicidio asistido y de eutanasia que entiendo yo que debemos cuidar a la población y no es el momento para dar la discusión. Bien, cuando decimos suicidio asistido quizás también se puede confundir de qué hablamos, pero por ejemplo el proyecto lo tiene claro en alguno de sus artículos. Por ejemplo el primero que dice que esta iniciativa abarca solo a quienes están enfermos de una enfermedad terminal, irreversible e incurable. En el artículo 2 se expresa que es necesaria una segunda opinión médica. Y una persona psíquicamente apta también, ¿no? Claro, lo que pasa es que una persona que está con pensamientos de suicidio no está psíquicamente apta. Según expertos en suicidología, una persona en ese estado no se encuentra psíquicamente apta para tomar una decisión. Su estructura psíquica está en un estado de desadaptación. Esto implica que el juicio no se encuentra consensuado. O sea, por lo tanto, debemos... Bueno, pero justamente es lo que la ley prevé, que haya un profesional que... Dos profesionales. Dos profesionales que establezcan que... Independientes. Habla de médicos, no habla de especialistas. Hoy, abrí una puerta. Habla de médicos porque justamente son enfermos de una enfermedad terminal, irreversible e incurable. Claro, vos estás asociándolo a las muertes por suicidios, que son un gran flagelo que tiene el Uruguay, que ocurren más de dos por día, como vos señalás, pero que lejos están esas muertes de ser las que contempla la ley. A ver, le vamos a hacer algunas de esas muertes por suicidio de personas que están con enfermedades terminares, irreversibles, e incurables, en la situación que el médico considere que además no están con una depresión y por lo tanto están aptos para tomar la decisión de que se termine con su vida. Esa es la realidad. Porque también me parece que el otro tema es suficientemente delicado como para abarcarlo en su totalidad. Bueno, María Noel leyó una parte del artículo, le faltó una parte que para mí es la principal y la más peligrosa del proyecto de ley. Dice así, artículo 1, está exento de responsabilidad del médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente acta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables. La consulta que debemos hacernos todos, que vamos a votar este proyecto de ley, que vamos a analizar este proyecto de ley, que es sufrimientos insoportables. Y una enfermedad que tiene todas las características, dijimos que dice el artículo, no genera esos sufrimientos insoportables. Sufrimientos insoportables, por ejemplo, puede ser perder una empresa, fundirse. Sufrimientos insoportables puede ser... Si cambiamos el U por I, entonces... Claro. No, no, esto está dentro del proyecto de ley del artículo 1. Claro, quizás aclarar entonces que es un sufrimiento físico insoportable a raíz de una enfermedad incurable, irreversible. Bueno, pero lo que pasa es que el suicidio asistido no está en esa línea. No significa solo que sea una enfermedad terminal. De hecho, el sufrimiento insoportable abre una puerta que no sabemos cuándo va a terminar. Pero tenemos ejemplos en el mundo, Leonardo. Usted se refiere a que eso puede interpretarse como un sufrimiento mental insoportable, psíquico insoportable, como un dolor espiritual. Totalmente. El artículo abre una puerta, que no sabemos dónde se termina. Pero creo que el espíritu, el articulado entero del proyecto de Pasquet, no apunta hacia eso, sino que apunta a la gente que tiene una enfermedad física incurable y que sabemos, por ejemplo, el cáncer provoca dolores. Leonardo. Corrigiendo ese punto, ¿usted estaría de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con la muerte nunca. En cambio de la muerte, propongo acompañar al paciente y a la familia. Pero ya hay cuidado. Este proyecto... Por más que estemos en contra de la muerte de todos, la muerte va a ocurrir igual. Sí, sí. Lamentablemente. Acá tenemos la opción de al paciente cuidarlo y acompañarlo hasta que se termine, o proporcionarle y abrirle a la puerta de que muera antes de que su cuerpo biológico llegue a su momento terminal. No, no, con su cuerpo biológico con la ayuda médica. Bueno, está bien. Es que esto a veces pasa algo. Porque no, porque esa es la disyuntiva ética. Porque acá si no uno se pone a favor de la vida, a favor de la muerte. Es más complejo que eso. Es un dilema ético del que estamos hablando cuando hablamos de la eucanasia. Está bien, está bien. No lo simplifiquemos a esos niveles. No, no, yo no lo simplifico, Juan Miguel. Lo que tenemos que decidir, lo que tiene que ser el Parlamento y la sociedad uruguaya hoy, es si al paciente que está con una enfermedad terminal, o a una persona que tiene sufrimiento insoportable, según lo dice el artículo, ¿qué vamos a hacer? Vamos, si el paciente solicita eutanasia o suicidio asistido, ¿qué le vamos a ayudar? A suicidarse, o le vamos a cortar la vida, o vamos a hacer otros tratamientos, como por ejemplo, acaba de decir María Noel, de sistema de cuidados paliativos. Que, por ejemplo, en el Maciel funcionan hace más de 15 años. Excelente, estuve en el Maciel y te quiero contar un ejemplo, si me permiten, porque es tal cual lo que me contó la doctora Adriana, Adriana Villar, Piris, Adriana Piris. Ella me dijo, un chico de 28 años vino y me dijo, por favor, doctora, necesito que me induzcan en coma hasta que se apruebe el proyecto, porque voy a solicitar eutanasia. Ese chico tenía un tumor muy grande en el pulmón, muy grande, y hacía años que tenía dolor. Los médicos no habían podido carmarle el dolor, no había ido nunca a cuidados paliativos. En cuidados paliativos se lo ayuda, se le calma el dolor inmediatamente. Se llega a la operación, tratamientos, hoy el chico está en excelente situación física, está saliendo de recuperación, ya no solicita más eutanasia y ya no solicita más suicidio asistido. Hablemos también entonces de toda la otra cantidad de pacientes que no logran recuperarse y pasan años sufriendo. No lo sabemos, no lo sabemos porque en Uruguay, en el Maciel funciona cuidados paliativos, en el resto del país en muy pocos lugares. Llegamos solamente al 32% de las asistenciales con cuidados paliativos en Holanda. Vamos a ejemplos claros y concretos de lo que pasa en el mundo. En Holanda la situación está insoportable, lo dice la Ministra de Salud. Abrimos una puerta que no sabemos cómo cerrarla. En los últimos dos años creció un 22% la solicitud de suicidio asistido de eutanasia. La situación lamentablemente, y yo sé que no es el espíritu del diputado Paquette, no es la intención del diputado Paquette, pero en Holanda hay sectores de la medicina que festejan el ahorro económico por eliminar 6.000 personas por año. Y la propia Ministra, y hay informes, porque hay que estudiar el tema, hay informes, el informe Remilin, que dice que solamente el 30% de los pacientes que se les quita la vida son los que dan el consentimiento, porque empezaron a practicar eutanasia y suicidio asistido a personas con Alzheimer, a personas con alguna enfermedad. Acá sería imposible eso, en este proyecto eso sería imposible. No, al contrario, este proyecto deja una puerta, disculpame que te lo diga, pero este proyecto en el artículo 1 donde habla de sufrimiento insoportable... No, 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 no. Trascendiendo desde el artículo 2... Hay que estar aptos psíquicamente y que una persona con Alzheimer no lo está. Escúchenme. Por favor. Fue un grupo de médicos, fueron cuatro médicos a la comisión, fueron los únicos que lograron ir hasta este momento. Desde el artículo 1 hasta el último artículo, están en desacuerdo con el proyecto. De hecho, el proyecto respalda solamente al médico, en ningún momento respalda al paciente ni a la familia. No, lo que yo le dije es que es imposible que se mate personas solo porque tienen Alzheimer. Eso es imposible leyéndolo articulado porque se necesita la pena. Claro, entonces, citar un caso extremo de otro país... Está bien, ¿cómo decimos que el Alzheimer para una persona que puede llegar a alegar que es un sufrimiento insoportable, para él no es un sufrimiento insoportable? Porque la ley establece que hay que estar aptos psíquicamente que una persona que tiene Alzheimer no está aptos psíquicamente para tomar una decisión y capaz que no se da cuenta y no lo siente como sufrimiento insoportable. Creo que es muy clave. A ver, yo lo que digo es, es difícil que una persona, de hecho, los expertos y suiciólogos, como está en la palabra... Es que estoy ahí. ...idiólogos, suicidiólogos. Suicidiólogos. Dicen que una persona, cuando tiene pensamientos de suicidio, el espectro que tenía de la vida, de los caminos posibles a salir, se le cierran y se le centran solo en uno. Pero esas personas no están contempladas en este proyecto. Sí están. Recién cuando dijiste, estoy seguro que Pasquet no es lo que quiere decir, tuvo Pasquet acá hace un tiempo... Con los temas económicos, sin duda que no. Y en esto fue muy claro cuando vino y cuando nos propuso también leer este proyecto. No se dirige a esas personas, no estamos hablando de una persona sana físicamente, de 30 años que tiene pensamientos de suicidio porque está en una depresión. Plantea que el médico tiene que informar los cuidados paliativos, ¿no? No, el artículo 3 dice, el médico le informará acerca de los tratamientos terapéuticos o paliativos disponibles y sus probables efectos. Todo ello de manera veraz, completa y comprensible para la persona que recibe la información. Sí, Juan, además el médico tiene la obligación de informarle al paciente todas las alternativas que tiene de los cuidados paliativos. El paciente es el que inicia el trámite, o sea, obviamente que el médico le va a informar. Lo que pasa es que este proyecto sí contempla a todos los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. Todos estos puntos que estás justamente detallando, si se ponen de acuerdo y todo eso que querés quitar o agregar o aclarar, que en estos casos puntuales no los contemple, así todo no estás de acuerdo tampoco. Yo no estoy de acuerdo, sin duda que no. ¿Es una postura religiosa? No, para nada. Bueno, yo soy formado, yo soy una persona que tiene elementos religiosos y de fe dentro. Sin duda que soy movido por los elementos que formé mi persona, pero sé que hay una cantidad de personas, como los doctores que fueron, que no son religiosos, que tienen la misma postura. De todas maneras, déjame responderle algo, perdón, Juan Miguel, a María Noel. De 32.000 pacientes que comenzaron a tratarse en base a cuidados paliativos en España, se cuentan con las manos los que realmente solicitaron suicidio o eutanasia. En Uruguay, luego, no me acuerdo la cantidad, la tengo por acá, luego que comenzaron a cuidarse los pacientes cuidados paliativos, solo uno, según la doctora del Maciel, solicitó la eutanasia de suicidio asistido. No debemos atacar el dolor de la persona, debemos alivianar el dolor de la persona y seguramente muchísimos de los que solicitan ya no van a solicitar más. Y a ese uno, a ese dos, a esos que en España igual lo hacen, a esos que aún con los mejores cuidados paliativos del mundo... Tienen un dolor insufrible. Y piden que se termine la vida. Y que hoy la realidad, además, es que hay muchos médicos que por piedad lo hacen. ¿Qué hacemos con esa realidad? No, y de una manera irregular. Sí, sí. Pero esa... A ver. ¿Qué hacemos con esa realidad? Bien, estamos hablando de uno en 32.000. Porque hoy tenemos la ley, pero la tenemos. Pero es una persona. Pasa igual, los suicidios lo tenemos igual. Los proyectos de leyes tienen que ser de interés general. Usted no sabe que esto existe hoy, que desde hace muchos años esto se maneja de una manera irregular, ilegal. Leonardo, lo que yo escuché, lo que yo escuché, que no me animo a repetir aquí, que no me animo, lo que yo escuché de doctores, enfermeros que trabajan en CTI, y me asombra y me preocupa muchísimo. Por lo tanto... Bueno, por eso está. Sé todo lo que seguramente... Cuando una persona está hace dos años con una enfermedad que es incurable, que no va a mejorar por más cuidados paliativos que ya haya tenido en esos dos años, que no soporta dolor, que está mostrado en una cama con morfina a las 24 horas. ¿Qué vida puede tener? No, démosle la dignidad de terminar sus días y los cuidados paliativos tienen muchos elementos y muchas metodologías para una sedación paliativa donde se le calma el dolor. Démosle la dignidad de que termine sus días como ella quiere, quien sabe si quiere. Y aquí las personas son libres y tienen derecho... Y si ella quiere lo otro, ¿qué hacemos? Es ella, pero un proyecto de ley no debe contemplar a una persona en el resto de la ciudadanía. O sea, uno o sean diez, Salvar, quedan por fuera y ahí es lo que pasa, lo que te enteraste, que dijiste, no lo quiero repetir acá, que pasa igual. Sí, exacto. O sea, esa persona que dice, no quiero vivir más, no soporto esto y no hay solución. Yo no puedo legalizar las ilegalidades. ¿Pero preferís que siga siendo ilegal? Es que sigue siendo ilegal. ¿Pero preferís que quede así? Yo le preguntaba si había... Yo prefiero... Yo, en cambio, en contraposición a este proyecto, vamos a presentar en estos días el proyecto de un sistema de cuidados paliativos que no es obligatorio... No son opuestos. No son opuestos. Bueno, para mí sí. Se complementa. No. ¿Quién va a estar en contra de los cuidados paliativos? ¿Quién va a estar en contra de los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos en España. Y en España... Por eso mismo. Pero termina pudiéndose llevar a la asistencia. En España todavía no está... Es diferente a este proyecto. Pero lo que yo quise decir en España es, de los 32.000 que solicitan, son contados con los dedos de una mano... Es lo que hay que buscar como objetivo. Con las dos cosas. Justamente, como usted dice, ¿no? Yo le preguntaba si era una postura religiosa, porque nadie va a estar en contra de los cuidados paliativos, me parece. Claro, todo el contrario. Yo creo que no... Yo creo que el Parlamento lo va a votar. Déjeme, por eso. No creo que haya nadie en contra. Pero si es una postura racional, este proyecto, cualquier otro proyecto, puede discutirse, mejorarse, pulirlo, quitarle esas zonas grises que podrían ser usadas para abusar de personas que están psíquicamente mal, si es que las tiene. Ahora, si es una postura religiosa que uno dice, estoy en contra de esto y estoy en contra y no hay vuelta, no tiene ni sentido la discusión. Es decir, bueno, estoy en contra, no hay vuelta. Ahora, si no, se puede hacer cuidados paliativos, se puede hacer un proyecto mejor de ley que abarque a menos personas quizás, pero gente que tiene dolores insufribles y que la pasa muy mal y que hoy finalmente es atendida en un marco de ilegalidad y de irregularidad que todos conocemos. Claro, lo que pasa es que yo te tendría que responder dos cosas. Lo primero que dijiste, las posturas religiosas forman parte de una persona... Por eso le pregunto. ...y tienen la misma validez que los que no son religiosos. Por supuesto, por supuesto. En esa línea no es que no se pueda discutir, se puede discutir y hasta científicamente con postura o sin postura religiosa. Eso en la primera parte de tu pregunta. En la segunda parte de tu pregunta lo tratemos de arreglar y veamos qué es lo que hace el Parlamento. Yo personalmente, yo personalmente no voy a votar un proyecto que asesine personas y que mate personas, más allá de lo científicamente, de las prohibiciones... Asesinar es otra cosa. Ustedes buscan en el diccionario asesinar, asesinar es matar con alevosía y no es lo que dice el proyecto. Es lo que yo considero y no lo considero solo yo. No es una palabra que está en el diccionario. ¿La bancada del Partido Nacional lo apoya? Yo no hablé todavía con la bancada del Partido Nacional porque estábamos con el tema de la LUC y enfocados exclusivamente en el tema de la LUC. Seguramente esta semana, que comenzó a sesionar, hoy comenzó a sesionar, el martes que viene que tenemos bancada del Partido Nacional, voy a proponer el tema y vamos a ver qué me dicen los legisladores y compañeros. ¿Cree que el hecho de que el 82% de los uruguayos esté a favor de la eutanasia puede generar que el Partido Nacional les suelte la mano en este caso? Es una encuesta de equipos consultores. Realizada, pedida por el sincato médico. Sí, es verdad. Yo tengo la versión taquigráfica, tengo la versión taquigráfica de lo que dijo una doctora, vicepresidenta de cuidados paliativos. Dice, esto fue una encuesta que se hizo telefónicamente a 402 personas de todo Uruguay, en 11 minutos se le hicieron 36 preguntas, se basó en sufrimiento de eutanasia, sufrimiento de suicidio asistido. No hubo una pregunta sobre cuidados paliativos, no se definieron los conceptos, por lo tanto yo creo, dice la doctora, que es una encuesta sesgada, que fue preparada, que no tiene valor como para sacar una conclusión válida al respecto. El sindicato médico la avala. Sí, el sindicato médico públicamente está apoyando el proyecto del diputado Pasquete. Fue una encuesta que se hizo para lograr, según la doctora, los resultados... ¿Tiene otros números usted? Respecto al nivel de aprobación. Yo no tengo otros números, sí solicité a una encuestadora que me realice una encuesta, lo que claramente dice la doctora acá que faltó información para que sea... Bueno, pero es el número que tenemos ahora, en base a este número, ¿qué reflejaría que es un proyecto con aceptación popular? Sí, es que lo que pasa es que yo considero algo similar a lo que considera la doctora. Cuando la gente no tiene información y le hablamos de sufrimiento insoportable, de una calidad de vida complicada, seguramente la gran mayoría opinemos de la forma que opinaron los encuestadores. Es que es para esos casos que se prevé. Exacto. Cuando no hay información total, para responder a una pregunta, seguramente quien pregunte direccione la pregunta o pueda llevar a una... Yo quiero mencionar la pregunta a preguntarle a la gente si está a favor o en contra de la eutanasia asociándola al dolor insoportable, a la enfermedad terminal. Es lo que se plantea. Claro, pero lo que pasa es que el proyecto de ley, el proyecto de ley, si queremos lo... Sí, ahí vamos de vuelta. Vamos de nuevo al tema, porque lo volvemos a leer y terminamos encerrados. No, pero volvemos al tema de si se puede ajustar esas cuestiones, igual vos no lo vas a votar. Yo no lo voy a votar igual, veremos el Parlamento. Porque en ninguna instancia estás de acuerdo a que se tome esa decisión. Ah, exacto, exactamente. Yo no. En ninguna instancia. En ninguna instancia. Está bien, me parece que está bueno que quede en el punto. Pero, pero... No me parece mal, ni bien, ni... Ahora, la estuve. Yo soy directo, transparente, y yo no estoy de acuerdo con que se quite la vida a una persona. La estuve. Lo que estoy de acuerdo es que se acompañe a la persona hasta que físicamente la persona no responda más. Ahora, usted estuvo hablando con médicos, con enfermeros y le contaron esa realidad que hoy existe, en la cual de esto se maneja de manera... ¿Va a tomar acciones legales? ¿Va a ser... Como representante nacional se enteró de delitos graves? Yo me enteré, lo que pasa es que ahí necesitamos que las personas que me contaron y lo que todos escuchamos, porque todos podemos... También, ya que todos sabemos el tema, todos podemos denunciar. Que las personas respalden, respalden, respalden. O sea, los testigos son ellos, son ellos los que deben ser citados por el juez o ellos son los que tienen que declarar. Yo los escuché a ellos. ¿Usted como representante va a hacer algo? Yo los animé a ellos a seguir hablando del tema y seguramente vamos a tener reuniones estas próximas semanas sobre esas cosas que médicos, enfermeros y muchos funcionarios de las asistenciales de salud ven que pasan en los CTI. ¿Usted estaría dispuesto a que esa gente fuera procesada por homicidio? Bueno, la justicia dirá si son homicidios, la justicia dirá. Yo creo que está mal, yo creo que éticamente está mal. Va en contra del juramento hipocrático del doctor, de los doctores que juraron defender la vida. Por lo tanto, será la justicia la que dirá si está mal o está bien. ¿Va a denunciarlo? ¿Va a hacer algo concreto? Tengo que hablar con las personas que lo vieron porque yo si hago una denuncia, hago una denuncia vacía, sin testigos, la denuncia no sirve. Si hay testigos, si los enfermeros, si los doctores, hay muchísimos en todo el país, responden, yo estoy para darle para adelante. ¿Pero lo denuncian como algo que cuestionan? Que acontece. ¿O te lo cuentan o como una realidad? Lo cuentan como una realidad, como algo que acontece en los CTIs de todo el país. Ahí va, lo asumen. Sí, lo asumen. Cosas que se desenchufan, que se cierra el oxígeno, cuestiones que pasan normalmente en todos los CTIs del país, en todos los sanatorios. Exactamente. Bien. ¿Con Pasquet no habló? Con Pasquet hablamos, quedamos, nos cruzamos el otro día en la Cámara, dijimos que nos vamos a juntar a debatir, estuvimos en la Comisión de Salud cuando yo presenté la moción de que este tema no se trate ahora hasta que terminen las crisis, por lo menos hasta que se termine la emergencia sanitaria y ahí deberíamos analizar la situación económica del país como está para tratar este tema y después no tratamos más el tema porque nos metimos de lleno en la LUC y el Parlamento se paralizó con el tema de la LUC, seguramente nos vamos a tener que encontrar en estos días, además los dos somos coordinadores de sector y nos vemos todos los lunes a las 15 horas. ¿No refleja dos como visiones muy distintas dentro de la coalición de gobierno? Sí, sin duda, sin duda que son dos como visiones muy distintas, pero bueno, eso no significa que en el resto de los temas estemos de acuerdo, en este tema estamos distanciados, muy lejos, pero no está mal, eso es la democracia. ¿Es puntual o justamente es una cosmovisión distinta? No, no, de hecho, mire, el otro día escuchando al diputado Pasquet, uno aprende, el diputado Pasquet es un excelente representante, el otro día mientras que él exponía sobre artículos de la LUC, yo le hacía así porque estamos muy alineados en la mayoría de los temas, en este tema nos vamos a encontrar, él sabe que nos vamos a encontrar y bueno, pero de hecho una discusión y un análisis con altura es enriquecedor y veremos cómo tanto su postura a la mía enriquece el debate en el Parlamento, el tema se va a tratar o ahora o el año que viene, seguro. Y cómo se sintetizan esas cosmovisiones más allá de lo que es la coalición a la hora de gobernar, porque este tema no estaba en el compromiso por el país, entonces está bueno eso, ¿no? Claro. Una cosa son las cosmovisiones, otra cosa es la aplicación de las cosmovisiones a las políticas públicas, la aplicación de las cosmovisiones a la ley y de ahí ver dónde está la ley en Uruguay con respecto a este tema y cuánto se podría mover hacia un lado o hacia el otro para respetar también las cosmovisiones de todo el mundo, ¿no? Porque hay gente, mucha gente que piensa como vos y hay otra mucha gente, será la que dice la encuesta o no, que tiene otra cosmovisión respecto a este tema de la muerte y la vida en ese lugar puntualmente, ¿no? Exacto. Y hoy la ley no los contempla. Hoy actualmente la ley no los contempla. A los que tienen esa otra cosmovisión. En realidad la ley hoy no contempla a nadie porque hay un vacío legal. Claro, hacemos como que no existe el tema pero existe. Eso es verdad. Eso es verdad. Por eso deberíamos legislar y por eso yo no aplaudo el proyecto pero sí que el debate entre la Cámara, que analicemos, que discutamos. El argumento de la libertad tampoco lo convence a ustedes en ese sentido. La libertad de una persona es la responsabilidad de tomar la decisión correcta y yo creo que las personas que sufren mucho dolor como este joven que fue a pedir ¿según quién? ¿La decisión correcta según quién? Según la persona que tenga la libertad que tenga la capacidad. Mirá, me decía la doctora... ¿Cree que la decisión correcta es terminar con su vida porque no puede llevarla más adelante? Pero ¿qué pasa con esa minoría que sí sigue adelante? Este paciente que me decía la doctora que fue a solicitar un coma inducido, ¿tú crees que él tenía la libertad de tomar la decisión? ¿Verdad que no? No, ahí lo que había una mala información porque el sistema de cuidados paliativos existe y evidentemente el paciente no sabía... Existe muy poco pero estoy de acuerdo contigo. Pero existe y trabaja hace 15 años y evidentemente hay que darle mucha información a la gente de que eso existe y que tiene que ir. Y es un caso sumamente concreto. Más allá de eso... No, no es un caso concreto. Es un caso... Es uno de los casos de... Los casos concretos son al revés. Los casos concretos son los otros. Porque si la doctora me dijo, la jefa del Departamento de Cuidados Paliativos de Maciel cuenta con los dedos luego... Bueno, ¿y qué pasa con esos dedos? La libertad de esas personas que cuentan con los dedos. Ahí, ¿qué pasa? Se analizará la libertad y la decisión de ellos que contamos con los dedos. Pero debemos... Y termina pasando lo que sabes. ¿Qué pasa que te dicen los médicos? No, no, porque eso pasa generalmente. Eso no pasa contado con los dedos. Eso pasa generalmente. Las leyes deben ser de interés general. Por eso... Capaz que pasa más generalmente por tenerlo penalizado. Eso también es una lógica que a veces opera. Como la cosa es oculta... O por no tener legislación sobre eso. Por eso. Como la cosa es oculta, entonces lo hacemos escondida y es peor que si hubiera que cumplir determinados protocolos para que solo fuera en casos que bien estén determinados por la ley. Pero bueno, será parte de la discusión del Parlamento. Sin duda que va a estar interesante. Me quedé pensando que esto va para mucho más en una comparación en la que tampoco estás de acuerdo, pero acá como no hay nada queda en ese limbo, se toma esa decisión y quizás hay personas que sí terminan los médicos tomando esa decisión y podrían haber pasado por los cuidados paliativos, pero que puede pasar la misma con la ley voluntaria del embarazo, por ejemplo. Estamos hablando del aborto, de cómo funcionaban antes las clínicas clandestinas y el protocolo que hay que hacer ahora para llevarlo adelante. Sí, son proyectos de leyes similares que se terminan en ese hilo finito como la ley de interrupción voluntaria del embarazo de la cual estoy totalmente en contra. Debemos tomar ejemplos de lo que sucede en otros países. En muy pocos países del mundo un proyecto de ellos, un proyecto de estas características ha sido aprobado. Tomemos como ejemplo, escuchemos la ministra de Salud de Holanda que dice que la pendiente resbaladiza no saben cómo frenarla, que se transformó en una cuestión insoportable y el incremento de solicitud. Tomemos como ejemplo para ver si lo aplicamos en Uruguay o no. Porque hay países que ya han recorrido un camino y que hoy están arrepentidos de haber tomado ese camino. ¿Usted quiere dar el debate para que el proyecto eventualmente tome en cuenta alguno de sus argumentos que no sea como está presentado hoy? Si se cambia no lo votaría pero de repente se siente satisfecho de haber logrado... El proyecto está presentado en la Cámara de Representantes, el debate se va a dar, yo solicité en la Comisión de Salud, en el seno de la Comisión de Salud que no se dé el debate ahora, que se dé el debate más adelante. La Comisión de Salud se reúne la semana que viene, veremos si los integrantes de la Comisión de Salud me apoyan mi moción o no apoyan. Si no apoyan, entran en el debate en el Parlamento, en la Comisión primero y luego va al Parlamento. Yo hubiera preferido que no se presente el proyecto pero bueno, tampoco voy a juzgar las intenciones del Diputado Pasqué que considero que es una buena persona. Álvaro Bastubi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.